Momentos de bendición Bendito eres Dios Yo quiero que le vaya pidiendo a Dios esa fuerza Que le vaya pidiendo a Dios esa gracia Que vaya tomando vida en su hogar Que aunque no lo puede comulgar en cuerpo y divinidad En esa comunión espiritual Él se quede con usted Él llegue hasta usted Hasta toda su familia en las heridas En las ansiedades y preocupaciones Bendito eres Dios Gracias Padre por entrar en cada uno de tus hogares Donde te han abierto la puerta de par en par Y aunque el aislamiento social nos tiene distantes Hoy más que nunca estamos cerca de ti Te bendigo, te alabo y te glorifico Rey de reyes y Señor de señores Quédate Señor Quédate con nosotros Señor No nos dejes solos en estos momentos Santo tú eres Rey de reyes Quédate Señor Te alabo y te glorifico Señor Quiero que tú seas un consuelo en mi vida Yo te invito hermano que donde estás Desde tu hogar Abras tu corazón Recibas esta bendición Y en tu interior le digas Señor Ven a morar en mí Ven a fortalecer mi debilidad Que como los personajes de la Biblia Como Barrabás yo me de cuenta Que por tu sangre he sido sanado y perdonado Que como Juan yo sea fiel a estar contigo Que como Pilato yo no me lave las manos Y me aparte de ti Sino que me acerque a ti Que sea obediente a mi cónyuge Que me indica que me ayuda A vivir una vida de santidad Te ruego Padre que como Pedro y Judas Yo no te traiciones Que me mantenga fiel hasta el final Y que yo pueda ver tu gloria Señor Y que no me quede como Judas Sino que como Pedro Que me reconcilie Y que acepte mi error corriendo A la iglesia A la comunidad que se encontraba Encerrada por temor Pero allí en el temor Encontró el perdón Y la misericordia Que no te miremos de lejos Como Pedro Señor Viendo ser azotado en el pobre En el desvalido Sino que nosotros Tomemos iniciativa Y nos acerquemos A lo justo A lo propio Y a lo correcto Sana mi vida Sana mi alma Señor Amén Amén Y amén Compartamos las bendiciones Síguenos en nuestras redes sociales De Instagram Twitter O también dale like a Facebook Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Y activa las notificaciones Para recibir el próximo video ¡Suscríbete al canal!